Primera jornada de la liga Smart Bank en casa, eso sí, no de la competición porque es la jornada número 2, la que jugamos hoy. Y por lo tanto vuelven los vlogs al canal de Futurubén. Es cierto que no vamos a tener muchas novedades porque es cierto que he tenido todo el verano, pero os voy a ser sinceros. No me he centrado en el canal de YouTube en nada, ni me lo he mirado este verano siquiera. Pero ya os aviso que esta temporada vamos a tener muchísimas novedades, no en el vlog de hoy, pero sí a partir del vlog de la próxima jornada que jugamos aquí en casa. Bienvenidos y enseguida grabo otra vez. Bienvenidos a una nueva temporada que se espera que sea ilusionante. Nos vemos en el próximo. Ya tenemos aquí el once, Juegos trajeron Manolo Reiner, lateral izquierdo Víctor Olgo, lateral derecho Gustinza, centrales Juande y Burgo. En el centro del campo, Gerardo, Luis Muñoz y Feba. Sí, yo creo que sí. Y arriba, Bozadez, Alec Dayá y Rubén Castro. Yo como no voy a ver el partido contigo, ya tú sabes que a tus conclusiones cuando empiezas. Ahí estamos. 2-1. Yo digo lo mismo, a ver suerte. Lo mismo, lo mismo. Rompemos contra el café. Mentira, empezamos 1-1. Rompemos contra el café. Espira, empezamos. Otro ch 못abezas. Esp izquierda. Búúúúú 만큼 descebecie a párrafos. Artee. Focamos por el café. Triso. Pline rose Redí-sebe terre. Número 2- digits. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Final del partido pierde el Málaga 0-4 En el caso de que entra a las palmas Es un partido en el que yo creo que ya ha bajado lo que después de esto Va a quedar muy tocado Nos vemos